La versión 13.21 viene con bastantes cambios que buscan equilibrar el fuerte impacto que tuvo la actualización pasada. Además tendremos algunas adiciones a la adorable colección de aspectos monerías de café. Una divertida dinámica para que juguemos todos juntos y un breve repaso de lo que pasó en la fase de Play-Ins de Worlds. Pónganse cómodos que yo soy Nubia y esto es Actualizando. Esta actualización trae consigo bastantes modificaciones que tendrán un impacto significativo en el juego, ya que modificarán la jungla y el flujo de las partidas. Centrándonos en los cambios más importantes, empecemos con las mejoras. Hecarim y LeBlanc son dos campeones que aunque poderosos, han perdido terreno en el juego tardío. Hecarim ve una mejora en su tasa de crecimiento, ganando más daño de ataque por nivel y una mayor duración en su W. Esto debería darle un impulso en las fases finales de la partida. LeBlanc, por otro lado, recibe mejoras en la tasa de crecimiento de su W y E, permitiéndole aprovechar mejor su poder de habilidad a medida que avanza la partida. Morgana y Varus aumentan su eficacia en el juego temprano. Morgana ahora inflige más daño con su W y lo que es aún más interesante, inflige daño adicional a los monstruos de la jungla. Varus también se beneficia de un incremento en el daño de su W y una mayor ralentización proporcionada por su E. Estos cambios harán a este dúo aún más formidable en las primeras etapas del juego. La versión anterior favoreció mucho a Aurelion Sol y a Jinx. Para evitar que se vuelvan dominantes, se han aplicado ciertas limitaciones. La Q de Aurelion Sol ya no hará daño a los enemigos según su nivel y su tasa de crecimiento con poder de habilidad se reduce. Jinx, por su parte, ahora tiene un límite de 5 cargas en su pasiva y solo podrá cargarlas al eliminar campeones. Ramos y Doctor Mundo son tanques que destacaban no solo por su resistencia, sino también por su daño. Para equilibrarlos, Doctor Mundo recibe una reducción en el daño de ataque otorgado por su E. Y Ramos inflige menos daño con su Q y obtiene menos resistencia de su W. Caitlyn y Tam Kench estaban bastante OP con algunos ítems. Por esta razón, la pasiva y la definitiva de Caitlyn ahora escalan en función de la probabilidad de golpe crítico para desalentar el abuso de armados de letalidad. Además, su definitiva tiene un mayor tiempo de enfriamiento y hace menos daño base. En cuanto a Tam Kench, se disminuye el daño de su pasiva, pero se compensa retornando más enfriamiento en su W al impactar a un enemigo. Seraphine se diseñó pensando más en el carril inferior, ya sea como soporte o carry, pero esta artista ha brillado más en el carril central. En esta actualización, se realizan varios cambios para ajustar su rendimiento en bot. Se aumenta su regeneración de mana base y su armadura, mientras que se reduce su ganancia de vida y regeneración de mana por nivel. Su Q tiene menos enfriamiento, hace más daño base, pero escala con menor poder de habilidad. Su W cuesta más mana y tiene menos enfriamiento. Además, entrega un mayor escudo, pero una menor curación. Por último, su E cuesta menos mana y hace más daño. Cazante, que experimentó cambios significativos en la versión anterior, recibe algunos ajustes adicionales para refinar su estado actual. Su pasiva ahora le otorga más daño y su Q requerirá menos vida para reducir el tiempo de lanzamiento. La W se puede canalizar durante más tiempo y ya no interrumpe el desplazamiento de su E. Al activar su definitiva, Cazante se cura según el daño infligido a las campeones enemigos. Briar es una campeona que se destaca por su increíble daño en peleas uno contra uno en juego tardío, pero a Nirli le cuesta bastante competir. Para equilibrar esto, ahora Briar obtiene menos velocidad de ataque por nivel y su W escala con menos daño de ataque. En cambio, su pasiva le proporciona una mayor curación, lo que le brinda un impulso temprano para mantenerse en la línea con mayor eficacia. Sorprendentemente, Bran será viable en el rol de jungla con esta versión. El campeón recibe ajustes que refuerzan su capacidad en esta posición. Ahora cuenta con una mayor armadura base y velocidad de ataque, aunque su ganancia de armadura por nivel disminuye. Para evitar que se desequilibre en otros roles, su vida base se reduce, pero obtiene una mayor ganancia de vida por nivel. Además, su pasiva implica el doble de daño a los monstruos de la jungla. Después de los cambios significativos en la jungla en la versión anterior, este rol ha perdido popularidad. Para restaurar su importancia, algunos de estos cambios se han revertido. Los acompañantes de la jungla infligen el mismo daño que antes y otorgan la misma curación. Además, ahora se obtiene una cantidad fija de vida y mana al eliminar campamentos en lugar de una cantidad proporcional a la vida faltante. Estos cambios buscan devolver la fortaleza a los junglas a lo largo de la partida. Por último, cabe mencionar que Velvet y Master G reciben mejoras, mientras que Zaira recibe un ajuste en el daño de sus habilidades. Como no podemos hablar aquí en detalle de todos los cambios por falta de tiempo, por favor recuerden que pueden leer las notas de versión completas en el enlace en la descripción del video para que no se pierdan de ningún detalle. La versión 13.21 nos trae de vuelta una colección de aspectos llena de monerías, que además viene perfecta con el cafecito de la mañana, o de la tarde, o de cualquier hora. ¿Se imaginan una cafetería atendida por Jinx, Lulu, Poppy o Rumble? Con Jinx, este cappuccino viene con caos. Ella se pone su traje de maid para demostrar que la anarquía también se puede servir con un trozo de pastel. Su metralleta dispara chorros de café, su cohete cubos de azúcar, sus trampas son tiernos mox explosivos y no se pueden perder su super mega cohete requete mortal. ¿Le hace falta un toque de dulzura a tu día? Ludo y su fiel Zeus Chef Pixie, que por cierto es la cosa más adorable que verán en mucho tiempo, tienen poder de encantarte con sus creaciones mágicas de repostería. Amo que dispara mobbins con su cu, está preciosa. ¿Qué tal un toque de aventura con un chocolate caliente acompañado con tiernos osos de malvadisco? Poppy se topa con un martillo mágico que deja detrás de sí los pasteles más sabrosos con cada golpe. Es su verdadera vocación, y ver esos dulces ositos rebotar por todas partes, seguro que les saca más de una sonrisa. Por último, tenemos a Rumble, tu barista confiable, siempre sirviendo delicias recién hechas. Su meca cafetera repostera puede ser un poco inusual, pero es eficaz para todas las necesidades de un café. Aunque sus invenciones son conocidas por volverse un poco locas de vez en cuando. Nada supera el sabor de sus postres y bebidas. Prepárate para saborear toda una nueva experiencia con esta colección. Todas sus animaciones y efectos nos recuerdan al mejor made café de toda Runeterra. Para esta sección les traje una invitada super especial, Lin Lin, que nos va a acompañar en un juego muy divertido donde probaremos nuestros conocimientos de LOL. Bienvenida, Lin Lin. Hola a todos. La dinámica es muy simple, nos van a mostrar dos emojis y nosotros tendremos que adivinar a qué campeón están haciendo referencia. Participen ustedes también y luego nos cuentan cómo les fue. Yo digo que sí, yo digo que está pescando. Está pescando un pescado. Yo digo que sí, es por dos. ¡Ay, no! Yo le dije, yo le dije. Es un pan y esgrima. Es un baguette. ¡Ah! ¿Es cibiora? ¡Uy, uy, 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 uy! Pues es que lo único sería Renekton, pero los lentes... ¿Renekton? A ver. ¿Es Nico? ¡No es! ¡Ah! Sí, porque era el... Este no es, ¿no? El esgrote, este no es. Eso es Hecarim. Vamos a ver. ¿Qué? No, Rel. ¿Qué pasó? Esta es... Anivia. ¿No? ¿Cómo es? ¡Arena! 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 Ajá, arena. ¡Arena! Conchita ancla. Eso está complicado también. O caparazón ancla. O sea, gamplan con mis fortunas. ¡Ah! ¿Y la concha qué? La concha está extraña. Gracias a Lillín por ser la invitada de este actualizando. ¿Y a ustedes cómo les fue? Escriban en los comentarios sus resultados y si se les ocurren otras combinaciones de emojis para continuar el juego. Adiós. Y ahora vamos con Abdiel para la sección de eSports. Se acabaron los play-ins y por fin tenemos a los dos equipos clasificados para la siguiente fase de Worlds 2023. Team BDS de Europa y Gam de Vietnam. Movistar R7 por su parte jugó contra PSG Talon en su primer llave de clasificación. Perdiendo y descendiendo a la llave inferior donde su siguiente reto era Gam. El equipo vietnamita controló el juego de inicio a fin despidiendo a Movistar R7 con un pentakill de Slayder. Para esta segunda fase del Mundial se implementó el sistema suizo. Donde todos los equipos clasificados jugarán en tres rondas distintas. Cada equipo avanza enfrentándose equipos con los mismos récords. Haciendo que los equipos más dominantes enfrenten a equipos de la misma magnitud. Con tres victorias podrán avanzar a la siguiente fase. O si acumulan tres derrotas serán eliminados de la competencia. No te puedes perder la fase del sistema suizo por los canales oficiales de transmisión del 19 al 29 de octubre. Síguenos en las redes sociales para encontrar el horario de tu región. ¿Están disfrutando Worlds invocadores? ¿Y qué tal la canción de este año? No puedo esperar a ver a New Jeans presentarse en la final. Pero por ahora la fase suiza promete darnos más de un ataque cardíaco. Ya que las partidas han estado increíbles. No olviden dejarnos sus comentarios sobre esta versión. Sus cambios favoritos y sus equipos preferidos para superar esta fase de Worlds. Yo soy Nubia y esto fue Actualizando.